Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero, para los que no me conocen, y obviamente, este es mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, aprendamos a cómo traducir nuestros videos de YouTube, tanto los títulos como las descripciones. Por ejemplo, miren, aquí tengo un video traducido al idioma portugués, portugués Brasil, porque hace un tiempo, cortito por cierto, me he dado cuenta que muchas personas de Brasil ven este video, así que lo traduje, tanto el título como la descripción, para que ellos entiendan mejor de lo que trata el video, o mejor dicho, entiendan mejor la explicación de este video. Está todo traducido al portugués Brasil. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber de qué países nos ven, o sea, de qué países que no hablen español ven nuestros videos. ¿Cómo hacemos para saber eso? Entramos a YouTube Studio. Supongo que todos saben cómo acceder a YouTube Studio. Entramos en estadísticas, aquí en el menú de la izquierda, entramos ahí, nos vamos a audiencia o público, puede que también les aparezca público, entramos ahí, aquí bajamos hasta llegar a la opción o al menú, no sé cómo se llama esto, regiones geográficas principales. Aquí podemos ver los países de los cuales más visitas reciben nuestros videos, nuestro canal, y ya de paso están aprendiendo a cómo saber de qué países ven sus videos. Bueno, hacemos clic en ver más, aquí, en este caso solo tengo los últimos 28 días, pero podemos elegir otro, otro lapso de tiempo, por así decirlo. Una vez aquí, bajamos un poco y podremos ver una lista extendida, digamos, donde se muestran más datos. Aquí están, en mi caso voy a bajar un poco más. Aquí está Brasil, Estados Unidos también. Miren, Brasil, 79 visitas en los últimos 28 días. Así que hay que traducirlo al canal o a los videos, mejor dicho. Ustedes me dirán, no, pero esos deben ser hispanohablantes que viven en Brasil. Puede que sí o puede que no. ¿Cómo hacemos para saber eso? Hacemos clic aquí, en más, en la flechita y pulsamos en idioma de información del video. Bajamos y aquí está, portugués, Brasil, 39 visualizaciones en los últimos 28 días, en inglés 6. Aquí podemos ver claramente idioma de información del video. O sea que, son personas de Brasil que hablan portugués, ¿ok? Bueno, ya sabemos eso. Ahora vamos a traducir los videos, o uno solo, en este caso. Estamos en YouTube, hacemos clic en nuestra foto de perfil y entramos en YouTube Studio. No sé para qué me fui de la otra ventana, si ya la tenía ahí. Bueno, hacemos clic en YouTube Studio. Mientras se carga la página, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal porque van a aprender un montón de cosas con mis videos. Una vez estemos en YouTube Studio, entramos en contenido. Ahora buscamos el video que queramos traducir. Yo lo voy a hacer, a ver, esperen, un ratito que busque el video que quería traducir. No me aparece, a ver. Ah, olvidé decirles que para el ejemplo lo voy a hacer en inglés, lo voy a traducir a inglés, porque supongo que la mayoría de ustedes quieren traducir sus videos a inglés, al idioma inglés. Bueno, aquí está el video. Una vez lo hayamos encontrado, hacemos clic en detalles en el lápiz. Ah, quédense hasta el final porque vamos a ver, o a comprobar, mejor dicho, que se haya traducido correctamente el video al idioma que queramos. En este caso, como les dije, voy a usar como ejemplo el idioma inglés. Bueno, una vez aquí, bajamos en esta lista de la izquierda y entramos en subtítulos. En este caso, no se estableció ningún idioma para este video. Si a ustedes también les aparece así, hacen clic aquí, eligen el español, obviamente, estos no. Español, solamente. Clic. Definir como idioma predeterminado para mi canal. Eso queda a criterio de ustedes. Clic en confirmar. Ahora, hacemos clic en el botón añadir idioma. Y buscamos, en este caso, el inglés. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Hacemos clic. Aquí lo tenemos. Ahora, clic en añadir. Bueno, ahora, todo es cuestión de traducir. ¿Qué vamos a utilizar? Adivinen. El traductor de Google, obviamente. Vamos a abrir el traductor de el español al inglés. Volvemos a YouTube. Copiamos el título y lo pegamos en el traductor. Aquí está la traducción. Hacemos clic aquí para copiarla. Volvemos a YouTube y la pegamos en el cuadro de inglés. Del título en inglés. Ah, esto también lo voy a traducir. Perdón. Ya vuelvo. Ahora, hacemos lo mismo con la descripción o con una parte de esta. Copiamos. Nos vamos al traductor y la pegamos. Aquí está. Copiamos desde aquí. Volvemos a YouTube y la pegamos. Una vez hecho esto, hacemos clic en publicar. Y aquí está. Inglés. Publicados por el creador. Ya traducimos el título y la descripción. Ah, los subtítulos. Hay que traducirlos también. Pero eso ya lo expliqué en un anterior video. Que por cierto, si se lo perdieron, aquí se los dejo. Háganlo, por favor. Traduzcan también los subtítulos. Les dije que vean el video completo porque teníamos que comprobar. Ok. No sé cuántas veces voy diciendo ok. Perdón por ser tan repetitivo. ¿Cómo hacemos para comprobar? Abrimos YouTube en una ventana de incógnito. Clic aquí. Clic derecho sobre YouTube y luego en abrir el enlace en una ventana de incógnito. Ahora presten atención, por favor. Como pueden ver, estamos en YouTube en español. Argentina, en mi caso, YouTube Art. Hacemos clic en configuración, en los tres puntitos. Cambiamos primero el idioma. Hacemos clic. Elegimos inglés. Del Reino Unido, en este caso. Clic otra vez en los tres puntitos y cambiamos la location, la ubicación. En este caso yo también lo voy a poner en Reino Unido. Ahora accedemos a nuestro canal. Nos vamos a la pestaña videos. Hacemos clic en la lupa para buscar. Ya me olvidé con qué video lo había hecho. Perdón. A ver. Ah, sí. Cómo crear un acceso directo en Google Chrome. Entonces pongo acceso directo Chrome. Enter. Miren, está en inglés. Accedemos ahí al video. Y listo. Está traducido al inglés. No olviden suscribirse. Chau.